¡Felicidades de todos los compañeros hoy en este día! ¡Dios bendiga este día enturoso y bendiga la prenda que adoró! ¡Hoy los ángeles cantan en coro! ¡Felicidades de todos los compañeros hoy en estos años te cumples mi bien! ¡Las estrellas se visten de ganas y la luna se llena de encantos! ¡Al saber que hoy es día de tu santo Dios te guarde cien años mi bien! ¡Felicidades de todos los compañeros hoy en este día! ¡Las estrellas se visten de ganas y la luna se llena de encantos! ¡Al saber que hoy es día de tu santo Dios te guarde cien años mi bien! ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!